¿Qué es la Igualdad de Género? 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 Y bueno, por suerte pudimos hacer un pequeño evento, dar un reconocimiento a las empleadas elegidas por sus propios compañeros, para también mostrar nuestro apoyo, nuestra predisposición a toda la lucha que ellos día a día emprenden. Así que bueno, estamos bastante contentos con las actividades de hoy.